Gracias, buenos días. En realidad, voy a sentirme un poco como esas aventuras gráficas que he disfrutado tantas veces en Mocky Island, o por citar también algunos de nuestra propia industria, el Hollywood Monster o la saga Runaway, porque creía que iban a ser dos intervenciones para hablar de estas proposiciones no de ley. Va a ser una y tengo dos minutos y medio. Así que va a parecer un poco, como parece la actividad parlamentaria en sí, esas aventuras gráficas en las que tienes que dar los pasos adecuados, en el orden adecuado, para poder hacer las cosas. Lo voy a intentar. Me parece que esta comisión, tratándose de la de cultura, es sin duda la que en esta institución tiene la mayor responsabilidad por velar, no solo por nuestros creadores y creadoras, en este caso nuestros desarrolladores y desarrolladoras, sino también por nuestro patrimonio cultural, por nuestro pensamiento y por hacer que ese pensamiento sea lo más crítico posible y permita a nuestra sociedad avanzar. Por tanto, las enmiendas que hemos presentado, tanto a una proposición no de ley, la del Grupo Socialista como la del Grupo de Ciudadanos, tienen que ver con ese anclaje, no solo con el valor de la industria, que es innegable y se ha explicado muy bien aquí, y algunas enmiendas van en esa línea recogiéndolas a través del libro blanco y de las conversaciones que hemos tenido con la DEV, sino además anclándolas al valor cultural que tienen. Por eso, cuando escuchaba al diputado socialista hablar de los años hermosos y de los inicios, y yo no puedo dejar de pensar en proyectos como La Pulga, de Paco Suárez y Paco Portela, de Indescom, y también que la semana pasada ha salido El Mundo del Espectrum, que firma Jesús Martínez del Vaz, creo que esto demuestra que no solo estamos hablando del juego vinculándolo a la infancia, que quizás es uno de estos mitos que tenemos que quitar totalmente, pero que tenemos que quitarlo en base a la acción, sino que demuestra que no hay solo una cuestión de nostalgia, sino que nuestro patrimonio cultural actual ya se ha ido conformando en función de la interacción o de la recepción videolúdica. Me gusta mucho ese término que da Murray y es con el que me gustaría explicar una de las enmiendas que planteamos, que es precisamente la constitución de esa mesa. Nos parece muy importante que exista una mesa y nos parece muy importante que ahí esté reflejada la comunidad receptora videolúdica y que esté con organismos como Arts Games, que esté en la Academia de las Artes y Ciencias Interactivas, y que además no dejemos de darle una visión de género, porque en este mismo año se veían varias obras documentales de distintas realizadoras que hablan precisamente de cómo se configura nuestra cultura también desde el ámbito del videojuego. Concluyo. En los fighting games siempre he sido una machacadora y creo que no me puedo considerar una gamer aún así. Lo que sí sé es que soy lectora, me defino como lectora, y que la lectura no la encuentro solo en los libros, también la encuentro en espacios como estos. Muchas gracias. Gracias.